Soy un ciudadano salvadoreño que ama a su país y a su gente Es por eso que quiero mandarles este mensaje Poniéndonos la mano en el corazón y siendo autocríticos Nos hemos preguntado alguna vez, como país y como sociedad, por qué estamos así ¿Qué nos ha llevado a pensar que vivir en El Salvador no vale la pena? Si leemos los periódicos, escuchamos la radio, vemos los noticieros o hablamos con nuestros amigos y vemos el por qué Es bien fácil señalar y lo primero que hacemos es echar la culpa al gobierno de turno y a la clase política Pero jamás nos incluimos nosotros como parte del problema Nosotros como ciudadanos, como individuos que somos el elemento básico de la fibra de la sociedad No nos vemos como parte del problema No nos vemos como parte del problema cuando compramos una película pirateada en la esquina No nos vemos como parte del problema cuando nos robamos la señal de cable No nos vemos como parte del problema cuando damos mordida para que nos hagan un favor No nos vemos como parte del problema cuando no pagamos los impuestos que nos corresponden No nos vemos como parte del problema cuando no nos manifestamos contra cualquier acto de corrupción. No nos vemos como parte del problema cuando no damos paso a los peatones o nos estacionamos en sitios que no nos corresponden. Y es que hasta justificamos esto con nuestra famosa frase andar en la jugada. Ser salvadoreño es ser vivo, ser astuto. Ser salvadoreño es andar en la jugada. Si esta es la fibra de nuestra sociedad, ¿cómo pretendemos que nuestras instituciones, nuestras empresas, nuestros partidos políticos, nuestros deportistas y nuestros gobiernos sean diferentes? Somos una sociedad que carecemos de valores, que vivimos para nosotros mismos y nuestros intereses personales sin pensar en los demás. Somos una sociedad en la cual pensamos y si este lo hace, ¿por qué no yo? Salvadoreño, este llamado es para ti. Comencemos a cambiar el salvador por cambiar nosotros mismos. No evadamos nuestra responsabilidad pretendiendo no ser parte del problema, porque si lo somos, pero volvámonos parte de la solución. Dejemos ser víctimas y señalar a otros como los causantes de nuestra situación y seamos ejemplos de cambio. Dejemos de querernos tan vivos y dejemos el ganguerismo de lado e impulsemos el cambio desde nuestro interior. Cambiando como ciudadanos, cambiaremos nuestra sociedad. Soy fiel creyente en las capacidades de nuestra gente. Podemos cambiar el rumbo de nuestro país, pero somos tú y yo los que debemos hacerlo. Hemos entregado nuestro futuro y el de nuestros hijos y somos complacientes espectadores. Es hora que hagamos lo que nos corresponde. Iniciemos siendo respetuosos, respetemos nuestras leyes, respetemos a nuestros conciudadanos, vivamos siendo solidarios y salgamos del egoísmo crónico del por mí y para mí. Nuestro gran país lleve el nombre de nuestro creador. No se merece ser un país mediocre. No, El Salvador se merece ser un país de primera del cual nos sintamos orgullosos, que como el pulgarcito de América, vivamos de tal forma que seamos los gigantes del continente. Yo ya me cansé de echarle la culpa a los demás. Yo voy a cambiar para dejarle su mejor país a mis hijos y también para que con mi ejemplo le deje mejores hijos a nuestro país. Adelante salvadoreño, encendamos la llama del corazón cucatleco e iniciemos ese cambio. Somos tú y yo, no dependemos de los políticos y de nadie más para lograrlo. Debemos de creer que sí se puede y así dejemos un legado del cual nosotros y nuestros hijos podamos decir En El Salvador vale la pena vivir.